Para este discurso quiero enfatizarles la intercesión de Cristo. Es una de las doctrinas más subestimadas en la fe reformada. Quiero mirar con ustedes, si quieren ir primero a Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Pido a mi traductor Jonathan Tucker que lea esos versículos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Gran Dios del cielo, te damos tantas gracias por esta oportunidad de reunirnos aquí, de aprender de lo que los puritanos dijeron en cuanto al corazón hermoso y compasivo de Cristo en el cielo y su intercesión gloriosa. Por favor, ayúdanos a apreciar más que nunca la maravillosa maravilla de que Cristo intercede por nosotros momento por momento a la diestra del Padre y danos en estos momentos una apreciación más profunda de esta verdad maravillosa, de lo que más hemos tenido quizás en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos tantas gracias por tu constante intercesión por nosotros y por tu hermoso corazón en el cielo hacia nosotros. Oramos en nombre de Cristo. Amén. En Primera de Juan 2.1 El apóstol habla con asombrosa ternura y calidez sobre el ministerio actual de Cristo en el cielo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. El tierno amor con el que Juan escribió estas palabras se debió a su conocimiento íntimo del tierno amor de Jesucristo su Señor. Este fue el apóstol que recostó su cabeza en el pecho de Jesús y presumiblemente oyó con sus propios oídos los latidos del corazón humano del Hijo de Dios. Sabía que el santo corazón de Cristo era sorprendentemente un humilde corazón de amor. Sabía que la defensa de Cristo por los creyentes en el cielo se realiza en perfecta congruencia con su corazón de amor. En nuestro tiempo juntos hoy, quiero presentarles a dos puritanos que enseñaron sobre cómo Cristo nos defiende en el cielo. Primero, consideraremos a Thomas Goodwin sobre el corazón compasivo de Cristo y segundo a Anthony Burgess. Y él se ha convertido en mi puritano favorito sobre la intercesión de Cristo por su pueblo. Así que primero, Thomas Goodwin, hablando sobre el corazón compasivo de Cristo. La ternura amorosa de Jesucristo es un tema muy digno de nuestra contemplación. Thomas Goodwin, un puritano inglés del siglo XVII, escribió con unción peculiar y libertad sobre el corazón de Cristo. En particular, enseña sobre el corazón de la naturaleza humana glorificada de Cristo, que rebosa de afecto hacia su pueblo aquí en la tierra. Y aunque no veamos a Jesús en la carne hoy, podemos, por fe, regocijarnos en Él y en su corazón compasivo. Al presentar las enseñanzas de Goodwin sobre el corazón de Cristo, hablaremos primero de cuatro cosas. Del predicador puritano. Segundo, un problema. Tercero, las promesas. Y cuarto, la evidencia del corazón compasivo de Cristo. Así que primero, el predicador. El predicador del Cristo compasivo. Goodwin nació en el 1600. Fue criado por padres temerosos de Dios. Se hizo creyente antes de cumplir los 20 años y resolvió predicar la palabra de Dios con claridad para llevar a Cristo a los perdidos y edificar a los creyentes. En los 1620 y 1630, Goodwin enseñó y predicó en la Universidad de Cambridge, hasta que el arzobispo Lod expulsó a los puritanos de Cambridge en 1634. Goodwin se fue para servir como ministro en Londres, pero eso no paró la persecución. Cinco años después, huyó a los Países Bajos. Regresó a Londres en 1641 cuando los puritanos subieron al poder. Fue una figura destacada en la asamblea de Westminster en los 1640. Y aunque era independiente y no formaba parte de la mayoría presbiteriana, en 1650, Goodwin se convirtió en presidente de Magdalene College en la Universidad de Oxford, donde trabajó con John Owen. Después de que Rey Carlos II regresara a Inglaterra en 1660, Goodwin dirigió a los cristianos independientes de Londres durante la persecución, la peste y el gran incendio de Londres. Un fuego que, por cierto, consumió la mitad de la enorme biblioteca teológica de Goodwin y murió en el 1680. Tras su muerte, otros puritanos recupilaron y publicaron sus escritos. Ahora están disponibles en inglés en 12 volúmenes. Y nuestro ministerio, los libros reformados de herencia, los han publicado en tapa blanda y vamos a sacarlas también en tapa dura pronto. Los escritos de Goodwin son un brillante ejemplo del puritanismo centrado en Cristo. Ha sido uno de mis favoritos toda mi vida. Cuando tenía 17 años, Dios usó los escritos de Thomas Goodwin, específicamente Cristo nuestro mediador, para darme libertad en el Señor Jesucristo. Ahora, Goodwin destaca por su vívida definición de la fe, como la visión y el conocimiento espiritual de Cristo. Su definición favorita es esta. Ahora bien, este espíritu, cuando desciende hacia el corazón, hace que los ojos, los pies, las manos y todo miren a Cristo y vengan a Cristo y se aferren a Cristo. Y la fe es ojos y manos y pies, sí y boca y estómago y todo. Porque comemos su carne y bebemos su sangre por la fe. Goodwin era un predicador de la cruz, pero también le gustaba predicar sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos y su ascensión al cielo. Tenía una hermosa visión del ministerio íntimo de Cristo en la gloria hacia sus hijos aquí en la tierra. Escribió un libro sobre este tema titulado El corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra. Su subtítulo es Un tratado que demuestra la gloriosa disposición y el tierno afecto de Cristo en su naturaleza humana, ahora en gloria, hacia sus miembros bajo toda clase de enfermedades, ya sea de pecado o de miseria. El propósito inmediato del tratado era rechazar la idea popular de que los cristianos de la era post-apostólica estaban en desventaja con respecto a los cristianos que conocieron a Cristo en la tierra, porque Cristo estaba ahora glorificado y menos afectado por la humanidad. Goodwin afirmaba, a partir de las Sagradas Escrituras, que Cristo siente un fuerte afecto, una profunda compasión, una simpatía emocional hacia su pueblo que sufre, incluso estando sentado a la diestra de Dios. Goodwin no escribió con los falsos colores de especulación humana. En cambio, miró las Escrituras, que según él, abren una ventana al corazón de Cristo. Solo la Escritura es nuestra autoridad. Goodwin dijo que la Biblia toma, por así decirlo, nuestras manos y las pone sobre el pecho de Cristo y nos permite sentir como late su corazón hacia nosotros, incluso ahora al estar en gloria. Goodwin centró su discusión de el corazón celestial de Cristo compasivo en Hebreos 4, del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que las Escrituras, como lo vio Goodwin, contiene tanto un problema y una solución para nuestra fe en Cristo. El problema, decía Goodwin, es que los hombres pecadores podrían sentirse desanimados por las palabras un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Podríamos pensar que la grandeza del Cristo exaltado podría hacer que se olvidara de nosotros aquí en la tierra. Seguramente ha dejado atrás todos los recuerdos de debilidad y dolor, dijo Goodwin. Él vio este pensamiento como una gran piedra de tropiezo que encontramos y que sin embargo no se ve en los pensamientos de los hombres en el camino hacia la fe. Cristo está ausente de nosotros ahora. Seguramente sería mejor para nosotros, pensamos, si pudiéramos hablar con Él como María y Pedro lo hicieron en la tierra. Era tan íntimo y amable con ellos. pero ahora se ha ido a un país lejano donde se ha revestido de gloria e inmortalidad. Está sentado como rey a la diestra de Dios en el cielo. ¿Cómo podemos acercarnos a un rey tan glorioso? ¿Cómo podemos esperar que Él en su poder exaltado y santidad que nos soporte pacientemente cuando somos tan débiles, tontos y pecadores? Goodwin abordó este problema enseñando que la misericordia de Cristo es tan cierta que la Escritura utiliza una doble negación para declarar enérgicamente la verdad positiva. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda conmoverse con el sentimiento de nuestras dolencias. Nuestras dolencias despiertan la compasión de Cristo. Goodwin argumenta a partir de Hebreos que las enfermedades incluyen tanto nuestras aflicciones como nuestros pecados. A la Carta a los Hebreos se dirigía a personas que se enfrentaban a presiones y persecuciones. Así que las enfermedades debilidades deben ser nuestros problemas terrenales incluyendo nuestro pecado. Hebreos 5.2 dice que es un sumo sacerdote para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Incluso nuestra insensatez y nuestras elecciones pecaminosas despiertan la compasión de Cristo. Entonces Goodwin enfatiza su punto con una comparación audaz. Escribe a los creyentes vuestros mismos pecados le mueven a compadecerse más que a enfadarse. Así como el corazón de un padre es para un hijo que tiene alguna enfermedad repugnante o como uno para un miembro de su cuerpo que tiene la lepra. No odia al miembro porque es su propia carne sino la enfermedad y eso le provoca compadecerse más de la parte afectada. Si tu hijo se pone muy enfermo no lo echas de tu casa lloras con él y atiendes a sus necesidades y así Cristo responde en gloria a nuestros pecados con compasión a pesar de que los aborrece aborrece nuestro pecado. La compasión de Cristo surge de su experiencia humana personal. Hebreos 4.15 dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Y antes en el libro de Hebreos en el 2.18 dice pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer los que son tentados. Gönüen explica cómo funciona esto. En sus días en la tierra Cristo tomó a pecho todo lo que le sucedió tan profundamente como pudo. No menospreció ninguna cruz ni de Dios ni de hombres sino que tuvo y sintió la máxima carga de ella si su corazón se hizo más tierno en toda clase de afectos que cualquiera de los nuestros así como en el amor y la piedad. Y esto le hizo un hombre de dolores y eso más de lo que cualquier otro hombre fue o será. Así que Cristo incluso conoce la experiencia de la culpa del pecado y el horror de enfrentarse a la ira de Dios contra el pecado. Aunque personalmente sin pecado Cristo cargó con todos los pecados de su pueblo. El conocimiento que Cristo tiene de nuestro dolor junto con el recuerdo de su dolor hace que su corazón se desborde de simpatía hacia nosotros. Esto no quiere decir que Cristo siga sufriendo en el cielo. Siempre un teólogo cuidadoso Goodwin enseñó claramente que la humillación de Cristo se completó en la cruz y la tumba. En su exaltación su naturaleza humana está glorificada y libre de todo dolor. Así que por un lado no debemos pensar que Jesús sufra en el cielo como lo hizo en la tierra. Ya no está sujeto a ninguna fragilidad cansancio lágrimas agotamiento o miedo. Por otro lado sigue siendo una persona con emociones y cuerpo humano. No es un espíritu ni un fantasma. Y su fragilidad es sustituida por una capacidad enormemente ampliada para los afectos del amor. Cristo es Dios y hombre. Como Dios Cristo es infinito, eterno, impasible e inmutable. Pero como hombre ha sido elevado a un nuevo nivel de gloria. Goodwin dice esto. Porque es cierto que así como su conocimiento se amplió al entrar en la gloria, así sus afectos humanos de amor y piedad se amplían en solidez, fuerza y realidad. El amor de Cristo Efesios 3.19 excede a todo conocimiento. Así que Cristo no se siente herido por nuestros sufrimientos sino que su alma humana responde a nuestros sufrimientos con una gloriosa y hermosa ternura. Y tenemos las promesas de Cristo al respecto. Y es lo tercero, las promesas del Cristo compasivo. Hebreos 4.14 dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aferrémonos a nuestra profesión de las doctrinas de Cristo porque esas doctrinas se apoyan en las promesas de Cristo. Más adelante, Hebreos 10.23 dice, Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Como dijo Goodwin, las promesas de Dios son como monedas extendidas en las manos de misericordia para que los hijos de Dios las tomen. Jesús prometió su amor y compasión a sus discípulos antes de su muerte, después de su resurrección e incluso promete su amor con su ascensión. Goodwin dice que antes de la muerte de Cristo, Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. incluso cuando la mente de Jesús estaba puesta en su eminente exaltación a la gloria suprema, Goodwin dijo que su corazón se desbordaba en amor hacia los suyos y estaba puesto en ellos. Los suyos, una palabra que denota la mayor cercanía, cariño e intimidad fundada en la propiedad de Él. Y Jesús dijo en Juan 14 al 16 que ascendería al cielo para asegurar nuestra felicidad como creyentes. Él prepararía un lugar para nosotros, dijo, y volvería como un novio para llevarnos a nuestro hogar eterno. Goodwin escribió, es como si Jesús hubiera dicho, la verdad es que no puedo vivir sin ti. Nunca estaré tranquilo hasta que los tenga donde estoy para que así no nos separemos nunca más. El cielo no me sostendrá ni la compañía de mi Padre si no tengo conmigo a ustedes. Mi corazón está puesto en ti y si tengo alguna gloria, tú tendrás parte de ella. Mientras tanto, Cristo no dejaría huérfana ni abandonaría a su novia, sino que la encomendaría al cuidado de su amigo más querido, el Consolador. En las palabras de Goodwin, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos consolaría con nada menos que historias de mi amor, pues no hablaría de sí mismo, sino como enviado de Cristo. Mientras tanto, Cristo prometió orar por nosotros en el cielo. Y Goodwin dice, y enviar respuestas como cartas de amor de un novio a su amada. Y demostró su compromiso de orar por nosotros, intercediendo incluso entonces, como lo vemos en Juan 17. Podemos confiar que el tierno corazón de Cristo es todavía compasivo con nosotros ahora, porque lo prometió y se comprometió. Tenemos evidencia de esto por quien Cristo es en su persona y por su obra redentora a nuestro favor. ¿Cuál nos lleva al cuarto pensamiento? La evidencia del Cristo compasivo. Así que Goodwin explicó que Cristo es compasivo debido a la influencia de la Trinidad en el ministerio de Cristo. La doctrina de la Trinidad moldeó profundamente la teología de Goodwin. Creía que la antigua doctrina de que las obras externas de la Trinidad son indivisas. Es decir, que todo lo que Dios hace en creación, en providencia, en redención, es obra de las tres personas en cooperación mutua, actuando cada una de ellas de forma distinta. Así que primero, el ministerio de compasión de Cristo procede del Padre. Hebreos 4, 14 al 15, describe a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Cristo no asumió este cargo por su propia iniciativa, sino que fue designado para ello por su Padre. Así que miramos a través de Cristo para ver el amor del Padre. Descansamos en Cristo porque Dios envió a Cristo según su pacto de gracia. Al ver el corazón del Padre, el creyente conoce el amor que Dios ha tenido por él desde antes que comenzara el tiempo. Goodwin lo dice así. Todo lo que Cristo hace por nosotros no es otra cosa que la expresión de ese amor que fue tomado originalmente en el propio corazón de Dios. Cristo no añade ni una gota de amor al corazón de Dios, sino que solo lo extrae. Entonces, al ver el corazón amoroso del Padre, se nos asegura que su Hijo obediente nos amará para siempre. Siempre, incluso en gloria. Esta es una evidencia importante, una muestra de evidencia importante de la compasión de Cristo. En segundo lugar, la compasión de Cristo se evidencia en que fluye de él como del Hijo. Hebreos 4, 14 dice que nuestro gran sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Sobre la base de la filiación de Cristo, Goodwin dice que no es un amor forzado que se realiza solo porque su Padre lo ordenó, sino que tiene una libre y natural disposición para amarnos porque es el Hijo natural del Padre de las misericordias. Así que todo lo que el Padre quiere lo desea el Hijo porque son uno, comparten una voluntad y un poder. Por lo tanto, el corazón de Cristo en el cielo mientras intercede por su pueblo es inseparable del corazón del Padre. La doctrina de la Trinidad es tan práctica y confortante. Y tercero, la compasión de Cristo fluye del Espíritu Santo. Hebreos 4.14 dice que nuestro gran sumo sacerdote no solo es el Hijo eterno de Dios, sino también Jesús. ¿Cómo es que la segunda persona de la Trinidad se hizo humana como nosotros? Lucas 1.35 dice que el Espíritu Santo obró un milagro en el vientre de una Virgen. Y Goodwin escribe, fue el Espíritu el que cubrió con su sombra a su madre y mientras tanto tejió ese nudo indisoluble entre nuestra naturaleza y la segunda persona. Y eso también nos unió a su corazón. Así que Goodwin dijo que la obra del Espíritu en Cristo es evidente en casi todos los acontecimientos importantes de la vida de Cristo. Desde su encarnación hasta su ascensión. El Espíritu Santo dio poder a la naturaleza humana de Cristo para ser un canal de la misericordia de Dios hacia nosotros. Dios es tan infinitamente misericordioso a nosotros en Cristo. La humanidad de Cristo no le hace más misericordioso sino que le hace misericordioso de un modo adecuado a nuestras necesidades. La encarnación no aumenta la misericordia de Dios sino que acerca su misericordia a nosotros. Goodwin escribió Dios es amor como dice Juan y Cristo es amor cubierto de carne si nuestra carne Jesús es la misericordia encarnada. Y eso nos trae al punto de la maravilla del corazón compasivo de Cristo. Goodwin concluyó su libro magistral El corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra con cuatro aplicaciones asombrosas. Primero el corazón compasivo de Cristo nos proporciona los más fuertes estímulos contra el pecado. Sabemos que el corazón de Cristo no descansa hasta que nuestros pecados son eliminados. esos pecados le mueven más a la compasión que a la ira aunque los odia. Cualquier prueba tentación o miseria que podamos sufrir sabemos que Cristo también la soportó y que su corazón se mueve para aliviarnos en nuestra angustia. Número tres el pensamiento de lo mucho que entristecemos el corazón de Cristo por el pecado y la desobediencia es el incentivo más fuerte que tenemos para no pecar. Número cuatro en todas nuestras miserias y angustias aunque todo consolador humano falle sabemos que tenemos un amigo que nos ayudará se apiadará y socorrerá nuestro Señor Jesucristo en el cielo. queridos amigos qué maravilla de gracia asombrosa es para nosotros el corazón compasivo de Cristo desde el cielo cuán lleno de compasión está Cristo por nosotros mientras está sentado en su trono de gloria y ciertamente reflejando en esta verdad debería ayudarnos a regocijarnos en Cristo y poner nuestros corazones en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Goodwin escribe que es tener a Cristo habitando así en el corazón por la fe es tener a Jesucristo continuamente en el ojo es tener una visión habitual de Él a la diestra del Padre así que al vivir y caminar en la luz del sol de esta tierra debemos aprender a vivir y caminar a la luz del Hijo de Dios que está en el cielo que Dios se enfoque en la gloria de Cristo para que nuestros corazones se enciendan y ardan por Él hasta el día de nuestra muerte así que Goodwin nos ofrece una visión tan rica del corazón humano glorificado de Cristo en el cielo pero Anthony Burgess realmente se enfoca en la naturaleza y la gloria de la intercesión de Cristo como un modelo para las personas piadosas así que miremos la segunda mirada la segunda mitad de esta charla Anthony Burgess hablando sobre la intercesión de Cristo por nosotros Burgess también fue un pastor puritano un escritor conocido por su piedad erudición y habilidad como predicador profesor y apologista trabajó durante un tiempo como profesor en Cambridge y del 1635 al 1662 entonces 27 años fue pastor de la iglesia de Warwickshire England Inglaterra su ministerio se vio interrumpido durante varios años en los 1640 primero cuando la guerra civil entre el rey del parlamento le obligó a huir y luego por la asamblea de Westminster donde desempeñó un papel importante al ayudar a elaborar las normas de Westminster regresó al pastorano en 1649 y sirvió ahí hasta que fue expulsado del ministerio público por el acta de uniformidad en 1662 luego se retiró donde atendió una iglesia parroquial hasta su muerte en 1664 ahora aunque Burgess predicó 145 sermones sobre Juan 17 la oración de Jesucristo y en los últimos dos años he tenido el privilegio de editar todos esos sermones no habían sido publicados otra vez desde los 1600 y Reformation Heritage Books los imprimió en dos volúmenes gruesos material rico cada frase de la oración intercesora de Cristo él hace uno o dos sermones Burgess decía Juan 17 es la cima de la revelación divina llamaba este capítulo una perla de oro en la biblia el señor ofrece esta oración decía en presencia de sus discípulos para que los que la escuchen y más tarde los que la lean se llenen de alegría y gozo y esta oración es tan importante porque Jesús la pronuncia la noche antes de su crucifixión que es el punto culminante de su obra terrenal así que Burgess pregunta a sus lectores si las palabras de un moribundo son muy dignas de consideración cuanto más las de un cristo moribundo y bajo esta luz él expone juan 17 como la oración de cristo como mediador pero también como un modelo de la persona piadosa miremos a ambos primero la oración de cristo nuestro mediador Burgess enseñó que entender que la misión de cristo era reconciliar a los pecadores con dios determina profundamente la forma en la que vemos su oración y su aplicación a nosotros mismos así que cristo en la víspera de su crucifixión habla en previsión de completar su misión de dios y por eso ya había dicho en versículo cuatro he acabado la obra que me diste esto se refiere a la obra sacerdotal de cristo como mediador de sus elegidos por la que obedece a la ley moral además de cumplir el mandato que le fue dado en alianza en pacto con el padre así que la obediencia de cristo es una obediencia meritoria que paga la deuda contraída por su pueblo para satisfacer la justicia divina en su favor pero esto no implica que cristo se ganó a un padre enfadado lo lo persuadió porque cristo fue enviado por el padre amoroso para esta misma misión él murió como representante divino y sustituto de su pueblo jesucristo es el único mediador entre dios y el hombre es el fundamento sobre el que se construye toda nuestra relación con dios y es su intercesión que se basa en el sacrificio sacerdotal en nuestro favor cristo ora específicamente en el oficio mediador de un sacerdote dice por ellos me santifico versículo 19 él es un sacerdote cuyos sacrificios fueron consagrados a dios así que su intercesión se basa en su ofrenda sacerdotal en la tierra ya que aboga por los pecadores sobre la base de su sangre sin pecado y eso es lo que hace que juan 17 sea una oración tan especial la base de su aceptación es intrínseco al mediador que la ofrece ya que se basa en su persona y en su obra mientras que las oraciones de simples hombres piden a dios sobre la base de la misericordia que es extrínseca a ellos las oraciones de cristo piden al padre sobre la base de su propia justicia así que la eficacia de las oraciones de cristo se basa exclusivamente en el mérito infinito de su sangre y estas oraciones por lo tanto son poderosas porque es tanto dios como hombre en versículo 5 jesús pide la gloria prevista para él desde el principio lo cual señala su divinidad burgess observa que la naturaleza divina de cristo confiere un valor infinito a sus oraciones ante los ojos de dios sus oraciones no pueden no ser contestadas por su padre cristo como el hijo en unión con el padre siempre ora en perfecta armonía con la voluntad de dios así que la intercesión de cristo pone un puente entre la obtención del derecho a todas las bendiciones espirituales por su sangre y la aplicación de esas bendiciones por su espíritu cristo no se limitó a comprar la salvación y luego dejar la aplicación de esa salvación a ti a mí porque entonces cristo podría haber sufrido y muerto por nada cristo intercede por todos aquellos por los que murió los creyentes ciertamente recibirían las bendiciones por las que él pagó un precio tan caro ahora burgues enseña claramente que el alcance de la oración mediadora de cristo abarca a los elegidos y es perfectamente eficaz en su favor dice en el versículo 9 oro por los que le fueron dados perdón yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son él ora por los que le fueron dados por el padre en esto burges señala que el pueblo de cristo también es llamado sus ovejas algunas de las cuales todavía son enemigos de dios y son ovejas solo con respecto al propósito y la elección de dios otras son realmente puestas en posesión de cristo teniendo ahora nuevas naturalezas y disfrutan por lo tanto un título y derecho a él ambos están cubiertos bajo las oraciones mediadoras de cristo así que así como nuestro señor oró por sus ovejas estando en la tierra sigue intercediendo por ellas en el cielo aunque ahora en un estado de exaltación en lugar de los gritos y lágrimas de su humillación cristo no ora por lo tanto por todos no por el mundo lo cual según burges se refiere a los que el padre no ha entregado a cristo que son reprobados la oración mediadora de cristo y por tanto su muerte no es para todo el mundo dice burges sino solo para algunas personas determinadas que son dadas por el padre a cristo ahora él se da cuenta que la doctrina de la expiación limitada es controversial no niega que toda la humanidad incluso los reprobados obtienen un mundo de misericordias por la muerte de cristo pero cuando cristo murió por los pecadores no murió meramente por su beneficio sino como su sustituto literal aquellos por quienes dios dio a su hijo recibirán todas las bendiciones de cristo desde la justificación hasta la glorificación aquellos por los que cristo murió reciben la intercesión de cristo para que nadie pueda condenarlos burges predica la redención particular no para suscitar controversias sino para establecer la paz y la alegría de rebaño de cristo para que tengan plena confianza en la mediación de cristo así que jesucristo dice al padre en versículo 11 yo voy a ti de esto escribe burges él va al padre y habrá un potente favorito en la corte del cielo y para ellos él será el que ocupa ese lugar en el cielo él es todo el tesoro del cristiano y su intercesión mediadora en el cielo es la fuente de todo nuestro consuelo piensa en esto así hebreos 7 25 dice que jesús siempre vive para siempre para hacer intercesión por nosotros así que cada segundo está intercediendo por cada uno de los suyos qué consuelo es eso cada vez que el reloj hace ruido está intercediendo por ti querido hermano nunca estás solo siempre eres representado por jesús a la diestra del padre y eso te permite descansar tu alma en cristo que es la única manera dice burgess de agradar a dios la fe es aceptable para dios porque es la gracia que nos mueve a confiar solo en la justicia de cristo y eso agrada al padre el pueblo de dios debe depender conscientemente de la intercesión de cristo para la aceptación de sus propias oraciones a dios y esto aporta un gran consuelo a quienes se esfuerzan por orar es la oración de cristo escribe burgess que santifica todas nuestras oraciones así como nuestras lágrimas necesitan ser lavadas en su sangre así nuestras oraciones necesitan ser lavadas en la oración de cristo él oró para que nuestras oraciones sean recibidas aunque soy indigno cristo es digno de ser escuchado déjame sólo explicar en mis propias palabras lo que está diciendo Burgess aquí entonces la oración es como un collar da toda la vuelta como un círculo de dios hacia dios otra vez verdadera oración es decretada por el padre meritada por el hijo obrado en nuestro corazón por el espíritu santo y el espíritu hace ruidos indecibles y esas oraciones vuelven al hijo quien las lava con su propia sangre las santifica y las hacen aceptables para el padre así que cada oración involucra dice Burgess todo el diostrino en segundo lugar la oración de Cristo es como modelo de persona piadosa el modelo para la persona piadosa las oraciones de Cristo como mediador sus oraciones humanas se ofrecen porque Dios no puede orar siendo omnipotente y supremo en autoridad pero Cristo ora como un hombre con poder limitado sujeto a la ley de Dios utilizando los medios divinamente designados para buscar gracia para su pueblo lo hace como un acto de adoración así que es el modelo a seguir para nosotros de un hombre piadoso al orar y Burgess tiene una sección muy larga donde habla de la necesidad y los beneficios de la oración enfatiza la soberanía absoluta de Dios la suficiencia completa de Cristo y pregunta esto pero si la oración de Cristo es así el todo en todo que necesitamos que necesidad tenemos de orar no son nuestras oraciones superfluas no dice nuestras oraciones no sirven los mismos fines que las de Cristo porque no meritamos nada en nuestras oraciones nuestras oraciones tienen otros objetivos uno exaltar a Dios como aquel a quien oramos dos rebajarnos a nosotros mismos para ser humildes delante de Dios tercero para avivar nuestras almas a la fe a la esperanza y el amor y cuatro para darnos una santa comunión con Dios y cinco mostrar nuestra obediencia a su mandato de orar pero nuestras oraciones no pueden manipular nunca a Dios el propósito de la oración dice Burgess no es traer la voluntad de Dios a nosotros sino nuestra voluntad a él la oración es una cadena de oro que va del cielo a la tierra y aunque pensamos mover a Dios hacia nosotros verdadera oración nos estamos moviendo hacia él entonces Burgess afirma fuertemente las doctrinas de la predestinación y la providencia soberana en la oración pero la necesidad de la oración surge del uso soberano de Dios de los medios o causas secundarias para cumplir su voluntad así que hay una compatibilidad armoniosa entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones así que incluso las cosas que Dios ha prometido dar a su pueblo deben cumplirse mediante nuestra oración por ellas pues los propósitos y promesas de Dios requieren nuestras súplicas así que debemos orar por el éxito de la palabra y de aquí Burgess infiere que la oración es necesaria para el buen efecto de todas las instrucciones y consuelos Cristo mismo no cree que sea suficiente plantar escribe Burgess sino que ora que haya un riego desde arriba así que todos los ministros deben tomar el camino de Jesucristo que puede significar pasar el día predicando y la noche en oración Dios es la fuente de toda gracia y ordena a los hombres a que oren para que reciba toda la gloria por los efectos de su palabra así que la oración reconoce a Dios como el autor y la fuente de todo el bien que tenemos por la oración somos admitidos y conducidos a la presencia de Dios porque la oración es el comercio celestial con Dios y también trae beneficios espirituales a nosotros Burgess escribe Dios ama las oraciones luchadores y fervientes porque por este medio debemos testificar nuestro deseo y alta estima que tenemos por la misericordia pedida entonces las oraciones deben ser hechas en una manera celestial que comprometa la mente así como el corazón entero Cristo levantando sus ojos al cielo oró dice versículo uno y de esto Burgess infiere que todas nuestras oraciones deben provenir de un corazón espiritual y celestial la misma definición de la oración es elevar toda la mente y el alma a Dios Burgess escribe orar es un ejercicio difícil no es pasar repasar palabras como un loro la oración es la comunión con el gran Dios es un acto de disposición celestial la oración exige orar una disposición celestial santa ferviente tenemos que buscar primero el reino de Dios por encima de nuestros propios deseos y orar con fe arrepentimiento celo fervor y mentalidad celestial y odio al pecado tal como Cristo lo hizo ahora Burgess también nota que Jesús ora audiblemente en voz alta y es algo de ayuda para nosotros sabías que Martín Lutero siempre oraba en voz alta también y en algún lugar escribió esto siempre oro en voz alta por dos razones número uno para que no me de sueño sería una cosa terrible tener sueño mientras estoy orando con el Dios todopoderoso número Dios quiero que hasta el diablo escuche mis oraciones porque él es un enemigo vencido Felipe Melanchthon el hombre de mano derecha de Lutero una vez escuchó a Lutero orando en voz alta en privado y Melanchthon volvió a su estudio y escribió estas palabras con qué familiaridad santa y pero con tan reverencia oro el maestro Martín eso es a lo que está llegando Burgess aquí oramos con reverencia oramos con familiaridad y esas oraciones que son oradas de esta forma dice Burgess que callan los vientos y las olas en la vida del creyente ves el objetivo de toda oración es la gloria de Dios glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique Burgess dice así como Cristo hizo mucho más todos los hombres deben orar y desear cualquier comodidad o ventaja no tanto para ellos mismos como para que de esa manera Dios sea glorificado así como Cristo oró por su glorificación en la presencia de Dios los cristianos deben orar por el disfrute eterno de la gloria de Dios y buscarla por encima de todas las glorias terrenales así que la Biblia tiene una visión elevada de la oración y Cristo nos dio el modelo perfecto para orar lo cual debería humillarnos sin embargo también ha de movernos a orar aún al decir quién es suficiente para esto pero en Cristo no tenemos que desesperar todos los intentos honestos de orar llevarán a los creyentes de vuelta a Cristo el intercesor perfecto su sangre y sus oraciones cubren todos nuestros pecados incluso los pecados de nuestras oraciones que bendición es un gran consuelo tener un amigo piadoso que intercede por ti pero tener a Cristo orando por ti es la bendición más grande de todas en conclusión déjenme decirles espero que puedan entender ahora solo viendo lo que dicen estos dos autores que los puritanos tienen tanto que ofrecernos hoy sobre la intercesión de Cristo Burgess y Goodwin quieren recordarnos de cuán desesperadamente necesitamos vivir de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo las aplicaciones cristo céntricas de sus enseñanzas expositivas son un modelo aún para ministros hoy para modelar la oración delante de su pueblo de sus congregaciones y también modelar para cada creyente así que aprendamos nosotros a orar en nuestras oraciones con sinceridad genuina hacia Dios para que el mundo sea crucificado para nosotros y como dijo John Owen que las cosas de esta tierra sean muertas y deformes y no puedan movernos a abrazos efectivos porque el mundo pecaminoso será imposible para de disfrutar para nosotros si nuestros corazones están embelezados con el amor del Hijo del Dios resucitado así que conocer el corazón de Cristo en gloria es la principal de las delicias y un día muy pronto querido creyente en gloria seremos abrazados en los brazos del amor del salvador exaltados a la diestra del padre y toda eternidad vamos a pasarla llegando a conocer más y más el hermoso y compasivo corazón de su amor inexhaustible así que nuestros corazones serán perfeccionados en santidad para que podamos tener comunión con el corazón hermoso de Cristo sin obstáculo y recibir las infusiones más completas del amor de Cristo en nuestro corazón donde Cristo será nuestro todo en todo y seremos libres de pecado en la tierra de Manuel casados para siempre con nuestro Señor Jesucristo que futuro espera al pueblo de Dios que futuro tan lindo así que quiero cerrar este tiempo con esta ilustración en Michigan donde vivimos nosotros en Grand Rapids era la ciudad natal de uno de nuestros presidentes anteriores Gerald Ford Gerald Ford es como un héroe ahí en Grand Rapids y cuando murió quería ser sepultado cerca del museo de Ford ahí en Grand Rapids y miles de personas estaban a los bordes de la carretera al pasar el vehículo el vehículo del cementerio ahí y nuestra familia estaba ahí también pero había un niño con un cartel ahí al lado de la carretera y el cartel era más grande que el niño y el niño estaba muy contento el cartel decía bienvenido a casa presidente Ford y yo pensé es increíble que está tan contento este niño de darle la bienvenida a un cadáver pero cómo será para nosotros si somos creyentes de verdad en ese gran día donde estamos caminando por por esas puertas entrando por ahí para ver al Señor Jesucristo verle cara a cara y los lados de esa carretera tendrán a todos los santos perfeccionados y todos los santos ángeles diez mil por diez mil miles y miles y dirán bienvenido a casa pecador salvado por gracia salvado por la sangre redentora del cordero y no entraremos ahí con un cadáver sino con un cuerpo viviente restaurado con un alma viviente entraremos al gozo del Señor para siempre para nunca más ni por un momento ser separados de nuestro Señor Jesucristo para siempre en el gozo de su sonrisa y disfrutando su presencia el banquete de su presencia para siempre teniendo comunión con él solideo gloria de su y con un amor